Muy bien, buenas tardes estamos con Diana Ríos, yo soy Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estamos listos, Diana, chao. Diana, ¿cómo vamos? Bien, excelente. Diana, vamos a solicitar la cámara, Diana. Aquí vamos. ¡Vamos! 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 esta la manejadita un poquito la mano izquierda sube quitarle eso es y el siguiente chao un poquito un poquito cuando esta ahi no mas que eso mantela mantela ahi mantela y manos arriba con velocidad eso un poquito a la derecha un poquito a la derecha un poquito a la derecha un poquito manos arriba con velocidad eso es que es malo y y manos arriba ahi esta la manejadita vialaga jajaja y y y y